¿Juran ustedes defender con valor, defender con honor y defender con valentía, como lo es el pueblo de Venezuela, defender a Venezuela? ¡Sí! Es la alegría de los chavistas que lograron imponer la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. La descanciller Delcy Rodríguez fue nombrada como presidenta de este órgano, que ahora tiene un poder ilimitado en el país para reformar las instituciones del Estado. Yo juro con nuestra constitución madre, juro defender a la patria de cualquier agresión o amenaza, juro defender la paz frente a este cuerpo soberanísimo y plenipotenciario. Rodríguez informó que este sábado se realizará la primera sesión de la Asamblea para establecer de manera inmediata las primeras medidas que se tomarán para restaurar la paz en el país. A esa derecha le decimos que si no toma el camino democrático y de la acción política se impondrá la justicia y esta constituyente también llegó para hacer justicia, compañeros. Durante su discurso Rodríguez se arremetió contra los países que desconocieron los resultados del pasado domingo donde fueron elegidos los 545 miembros de la constituyente. A la comunidad internacional no se equivoquen con Venezuela. El mensaje está claro, muy claro. Los venezolanos resolveremos nuestro conflicto, nuestras crisis entre venezolanos y venezolanas. Rodríguez aseguró que en Venezuela no existe la crisis humanitaria y que los alimentos son suficientes para la población. En Venezuela no hay hambre, en Venezuela hay voluntad. Afuera del Parlamento venezolano, cientos de chavistas se concentraron para respaldar al gobierno de Nicolás Maduro con la Asamblea Nacional Constituyente. La oposición también salió a marchar, pero a diferencia de las movilizaciones oficialistas, estos venezolanos fueron brutalmente reprimidos por la Guardia Nacional Bolivariana. Las protestas antigubernamentales cumplen cuatro meses en el país, la cifra de muertos se eleva cada día más y los manifestantes son detenidos de manera ilegal. Horas después que se instalara la Asamblea Nacional Constituyente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas cautelares a la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, para garantizar la protección de los derechos de la jurista al considerar que su vida corre peligro. La CIDH solicitó al gobierno de Nicolás Maduro que garantice la integridad de Ortega y de su familia. La jurista es una funcionaria chavista que se apartó del gobierno de Nicolás Maduro y enfrentó a sus antiguos aliados políticos al rechazar el proceso de la reforma a la Constitución. Ortega solicitó por primera vez protección a la CIDH el 30 de junio, después que el Tribunal Supremo de Justicia le prohibiera la salida del país y congelara sus activos y cuentas bancarias como parte de un proceso en su contra que podría provocar su enjuiciamiento y destitución.